Más información www.más.org 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 No, es que me va a decir ahorita si es o no. No, ¿y ella está dentro con ese niño? No, el número de gente general es incorrecto. Pérdeme la sesión aquí. No, es que no me lo sé, el puto número. Oye, es que... Híjole, qué estúpida soy. Es que... No. Qué deserjante. No, hijo, es que no me lo sé, está bien difícil. Mira, es que puede ser este o puede ser este. Ay, pero ¿y cómo se lo pusieron en el documento que te enviaron? Por eso, pues me puse a buscar el documento. Ya, déjame la regla. Vamos a salir por la casa. Wow. A ver, ahora la actriz. Se la voy a activar. Ya, ni siquiera está activada, ¿sí? Por eso la voy a activar ahorita. No, 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 no. Esa transacción... A ver, a ver... A ver... ¿Qué dice? Por revistar esta operación. Le cobrará 10 pesos y yo... Ah, le vuelvo cobrando. De UFOs, ponle... Sí. ¿Por qué cobra? No tiene nada de prueba. Pone todo el yes, arriba, 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 arriba. No, dice que pide ser algo. Comprobante, sí, no es por todas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la cuenta seleccionada? 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 Bueno, entonces, eso es otro. Por mi, con el de 7, 7, 7, 7, 5. Ah, bueno, es consulta de saldo. Consulta de saldo. Entonces, ese es en... ¿Qué? Arriba en ahorros, savings. Abajo, abajo, abajo. ¿Sabings? No, en ahorros no me lo admitió. ¿Qué dice? No, en ahorros no me lo admitió. No, en ahorros no me lo admitió. Si, la verdad, si la verdad es grande, no es peor. No, no dice si. Se va a cuidarlo. En el menor... ¿Qué dice por ahí en el de zapateques? En el menor de las últimas. ¿Qué dice la consultora? Que no sé nada, ¿qué dice? No sé nada. Ay, nada. Es un mitad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video